El día de hoy nos encontramos en la ciudad de León, Guanajuato, a las afueras de una primaria aquí en el barrio del Cuesillo. Vemos que tiene dos turnos, en la mañana es Benito Juárez, en la noche Adolfo López Mateos y pues tienen una problemática aquí con las autoridades de la escuela, con las condiciones en las que los niños están recibiendo clases, en las que se encuentra la infraestructura propia de la misma primaria. Y estamos con la señora María Guadalupe, Granados Barrón. Yo soy la presidenta de la mesa directiva de la escuela de Benito Juárez. Señora María Guadalupe, platíquenos cuál es la problemática por la que se está atravesando aquí en esta primaria, por favor. Mire, la problemática es que la escuela tiene muchas necesidades, empezando desde los salones, las pinturas, las estructuras de la escuela. Hay un salón que está muy peligroso para los niños, puesto que tiene cuatro tinacos de 1.100 mililitros de agua sentados en un salón, el cual ya está muy carcomido, está en muy malas condiciones. Desgraciadamente la directora no se presta para poder trabajar. No nos permite hacer eventos para sacar recursos, porque la cuota no es obligatoria, la cuota es voluntaria, lo cual los padres a veces no quieren cooperar, puesto que no se hace nada. Entonces la directora no nos permite trabajar. Yo tengo toda mi mesa directiva, junto con vocales, junto con vicepresidenta aquí presente, y no nos permite, sí, dice que sí, luego que no, y luego que sí, luego que no. Entonces los niños hay muchas cosas que corren peligro. Como mesa directiva, como presidenta, he estado haciendo algunas mejoras. Me interesa mucho, las autoridades nos apoyen en ese salón, puesto que si llega a colapsar, pues es un peligro para los niños. Otra problemática, la maestra, la directora, se expresa que nada más es lo que ella dice, lo que, pues ella decide. Yo he tenido algunas diferencias con ella. Entonces yo necesito autoridades que nos apoyen, sí, para que ella nos permita trabajar. Porque toda la mesa directiva, junto con padres de familia, queremos que toda la escuela esté bien para los niños. Porque ellos son los que están, los que están aquí estudiando parte de su vida, y yo creo que las mejores condiciones son las que deberían de tener ellos para trabajar. La situación de los baños, se componen y un día, dos, vuelven a estar descompuestos. Muy increíble que los niños lo hagan, ¿sí? Porque, pues, están chicos, por mucho que sea. Los baños a veces no están en condiciones para que los niños los usen. He estado trabajando en eso, hemos estado trabajando toda mi mesa, y sí se han compuesto. Pero, este, hay unos bebederos que están inservibles, los cuales queríamos componer, tampoco la directora no nos permitió. Y hay muchas cosas. La escuela tiene muchas, muchas necesidades. Toda mi mesa directiva estamos dispuestas a trabajar para sacar recursos, ¿sí? Y, igual aquí, hacer conciencia con los padres, que si no se cobra, pues, lo menos es, pues, dar la aportación voluntaria, ¿verdad? Para que los niños estén en mejoras condiciones. También me comentaron de un, otro de los problemas que son el mobiliario que tienen los niños, las bancas. ¿Cómo, en qué condiciones está esta situación? Muy malas condiciones. Las bancas, donde se recargan los niños, se les mueven. Hay muchos asientos que no tienen respaldo, ¿sí? Este, las puertas no tienen chapas. El, si no hay recursos, no los podemos comprar. Yo sé que la secretaría, pues, no nos da todo eso. Pero sí sería, este, y pedimos que la directora, pues, nos permita hacer otras labores, ¿sí? Para sacar recursos y darles lo que necesitan los niños. La tiendita vende cosas no nutritivas. Incluso acabo de tener un problema con la directora, porque yo le decía que vendían puras cosas chatarras, ¿sí? Hay muchos papás, se quejan, porque les dan las cosas caras, porque no les dan nada nutritivo. Yo veo que los niños comen mucho chamoy, mucha salsa, no les dan, este, pues, cosas que les nutran. Sí, hay muchos papás que se quejan, pues, la mayoría, pero la directora igual dice que eso no debemos de meternos. Como mamá y como padre de familia, y como representante de todos los padres de familia, sí me concierne. Claro. Sí me concierne porque igual son todos los niños los que, pues, corren peligro en comer tanta salsa, en su salud, y en que coman cosas nutritivas. Hay muchas mamás que me han dicho eso, que se les han enfermado y se enferman muy seguido. Entonces, esa es otra irregularidad que hay en la escuela. Las autoridades tomen cartas en el asunto para que la directora, pues, nos deje trabajar. ¿Cómo se llama la directora, disculpe? María Teresa Castañeda. Bueno, pues, ahí lo tiene usted, querido televidente. Se trata de la directora de la escuela primaria Benito Juárez, que es el turno matutino, pues, que no está colaborando con la mesa directiva. Aquí está la señora presidenta, que ha tratado de hacer todo lo posible para mejorar las condiciones en las que los niños de aquí del barrio del Cuesillo están tomando clases. Sin embargo, pues, hace falta que las autoridades ahí, la Secretaría de Educación de Guanajuato, incluso si le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, que acudan, que manden a alguien a verificar aquí y que hagan que, pues, la directora cambie, cambie de actitud para que, pues, puedan empezar a mejorar las cosas aquí en esta primaria ubicada en la colonia del Cuesillo de la ciudad de León, Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.